En este corto video les voy a enseñar a usar Google Académico para buscar artículos de investigación, artículos publicados, principalmente en revistas de confianza que tienen revisión de pares e indexación. Bien, el rollo es muy simple, ¿no? Pone Google Académico, lo va a direccionar a esta herramienta, Google Académico, y vamos a hacer una búsqueda primero general. Yo voy a buscar satisfacción de estudiantes universitarios, así de simple. Le doy a la lupa y se van a abrir distintos artículos de investigación que tienen que ver con este tema, satisfacción de estudiantes universitarios, aprendizaje y servicio, evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad de Nayarit. Ese me interesa. Todos los que tengan acá PDF los va a llevar un descargable. Vamos por ese. Y otro similar, ¿no? Satisfacción de estudiantes universitarios con la tutoría. Simple. Quedémonos con esos dos. Podemos ir buscando más, ¿no? Rendimiento y satisfacción. Yo hice algo bien simple, ¿no? Satisfacción de estudiantes universitarios. Vamos acá. Vamos acá y leemos el abstract y vemos la calidad. El otro hacemos lo mismo, ¿no? Y descargamos el PDF. Simple. Se va el PDF. Y vamos a hacer otra técnica. Pongámosle encuesta de satisfacción de estudiantes universitarios. Voy a ir afinando la búsqueda. Buscar. Y miren, satisfacción de estudiantes que actualmente cursan electivos. Éxito académico y satisfacción de estudiantes de enseñanza universitaria. Y como yo puse encuesta, lo más probable es que a este PDF nos lleve una encuesta. Éxito académico. Y aquí vamos a ir leyendo el abstract. Vamos a ir viendo la metodología que se usa. Y fíjense aquí en la filiación académica, ¿no? Sí. Esto es de la revista electrónica de evaluación educativa. Y siempre yo me fijo en la bibliografía que están usando estos tipos para ver qué tanta calidad tiene. Si tiene algún número considerable, listo. Me lo leo. Este ha sido el video de hoy. Una herramienta fácil de usar. Y será hasta la próxima.